combinado criollo me salió 15 soles con 50 te voy a dejar los valores por ahí y mira te voy a mostrar el plato ojo me siento en la película rápido curioso 11 estamos en el terminal acá en lima perú y nos vamos a estar a voto y nos dijeron ya que solamente el bus va a parar mañana en la mañana o sea nos vamos a ir de aquí de corrido así que nuestros pañales de los pañales y ahí está el bus miren qué lindo es de la empresa si va no sé qué tiene que ver si va con super si va este es súper así que mejor que así va porque sube porque sube el largo el viaje eso debe ser puede ser tiene sentido sí y vamos a llegar súper para la corneta y arriba ahí arriba tiene ahí viene va a cargar el celular pero estamos listos pero cómo va a gastar va a estar colgando si quieres te eche una mesa qué tal qué tal qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos con la aventura hacia el amazon estamos con el tío de ángelo hola hola con alto ánimo el día de hoy y se desinfló bueno el día de hoy nos toca nos toca la gran hazaña yo no sé cuánto de los que están viendo este vídeo han viajado alguna vez hartas horas en bus gracias señor hoy día nos toca embarcarnos en un bus a atarapoto nos dicen que parte a las tres y media de la tarde y llega mañana a las ocho y media aprox de la noche vale decir 30 horas más o menos el vídeo de hoy va a ser eso el sufrimiento de los viejos vamos para allá pero antes que ir a almorzar comprar algunas cositas que en el supermercado metro en el supermercado metro que no es el metro es el supermercado metro y vamos a comprar unas cositas después vamos a mostrar para ir al bus 30 horas hay que pensar que un viaje de 30 horas requiere alimentación de 30 horas y vestibles de 30 horas y papá y papel higiénico para 30 horas no sé por algo para comer y es una caja de mercadería este supermercado es metro cencosud vale decir que sería como un jumbo de de santiago de chile oye miren los snacks que hay acá chicharrón de trigo que se ve bueno es este y que rico el tío es súper bueno para probar comidas exóticas si pam vamos a llevar algo para el pan esto es tocino tocino llevo una pichanga para el... 30 horas arriba de un bus y no sabemos si va a haber agua no sabemos si vamos a parar tienes que llevar... tienes que llevar tu... tu buen chicle para... tú sabes porra... jajaja ya estamos listos con las compras harto líquido harto líquido harto fruto seco harto queso y ahora tenemos que esperar un bus uno de esos pequeñitos que dice plaza norte porque vamos a a un mall que se llama plaza norte y atrás del mall plaza norte está el terminal de buses y estos creo que se paga... valen como 2 soles 2.50 y todos tocan bocinas pero uno que tenga asiento porque si no nosotros somos más grandes pero había uno... ahí dijo plaza norte... dijo plaza norte el caballo... ¿Plaza Norte? si a la plaza norte con el campo de luchera dentro de la plaza ya estamos listos estamos listos me acuerdo cuando íbamos a Cartagena en los 80 me siento... me siento en la película rápido porque yo soy 11 ¡Uy! ¡Qué... qué... vinimos al lugar donde sí o sí podemos comer barato y rico un patio de comida Popeye... Popeye era bueno y yo en su momento fui a Popeye en Chile quebró parece que yo era el único cliente mira, hay uno que se llama Bembos KFC nunca ha sido bueno para el KFC salvo los baldes de Alita que son ricos acá hay China Wok mira, hoy sopas y caldos allá le dijo el... Jorge dijo que el local era bueno pero creo que... venden sopas y caldos ah, pero no van a la cara de... Miami Chicken Criollo oye, hay hasta variedad de pollo burger aquí almorcemos un cono dos cincueta almorcemos un cono no, me quedo allá con el... el pollo... ¿cuánto es? el pollo mañanero señorita Raquel se pedí el doble de pollo caldito Raquel ah, mire aquí lo llaman por el nombre y si digo que me llamo Prati hola combinado criollo huevo bien frito o bien inglesa ¿como así? el huevo la yevita aguadita o bien frito no aguadita coca inca ¿se se me lo puso? inca cola bueno, pedí algo más típico de Perú lo que más se pudo aquí en el patio de comida pero había un plato que sabía bastante bueno se llama combinado criollo me salió 15 soles con 50 te voy a dejar los valores por ahí y mira, te voy a mostrar el plato es este que está acá viene con un vasito de inca cola huevito tiene sus tallarines esto que es como... parece un chucharroncito de pescado le ponen una salsita aquí está buenazo buenazo, buenazo y la porción mira está re buena también la porción está bastante abundante para hacer de patio comida el tío Daniel lo está esperando ahí si, era después de tu pero han pasado al plato se lo pasaron por el aro mmmm se pasó yo había escuchado que Perú había ganado varios premios internacionales de gastronomía y ahora puedo decir que realmente se lo merecen oye que cosa más rica esto se pasó se pasó y aquí vemos el plato del tío D'Angelo lo vamos a probar ya ponle nomás oye se ven ricos esos tallarines también tienen como una... como una salsita como de... será de queso? mmmm mmmm mi corazón contento tenemos acá nuestras cosas ya fuimos ya fuimos al baño del 1 del 2 del 2 con escándalo 30 horas de viaje allá está el mall allá donde dice Falabella a laito está el mall y acá está el terminal de buses donde dice ahí Gran Terminal Terrestre Plaza Norte y ahí es donde vamos a tomar el bus y ahí están las misias viajeras estamos listos estamos en el terminal acá en Lima Perú y nos vamos a estar a POTOGO en un bus de la empresa SIVA como va el tío D'Angelo? bien 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 entusiasmado así vamos nuevamente a la aventura bueno bueno acaba de llegar nuestro bus oye llegó a la hora sí llegó a la hora exacto eh llegó a las 3.10 de la tarde y llegó a las 3 de la tarde exacto y ahí está el bus miren que lindo es de la empresa SIVA no sé que tiene que ver SIVA con Super SIVA no es Super este es Super este es Super así que mejor que a SIVA porque es Super porque es super largo el viaje sí eso debe ser puede ser tiene sentido sí y vamos a llegar Super para la corneta ya un tatito no menor que para entrar al terminal te piden pagar 5 soles te voy a dejar por ahí el valor 5 soles que te da derecho a sentarse y a usar el baño las veces que tú quieras así que le saqué el jugo a las 5 soles sí un sobreuso y nos dijeron ya que solamente el bus va a parar mañana en la mañana o sea nos vamos a ir de aquí de corrido así que nuestros pañales ya están aquí los pañales ya están colocados y con el cotonito ahí ustedes saben dónde y nuestro plumón negro llamo usted de plumones escrito para poder marcarnos la rayita mañana mientras subimos al bus aprovecho de contarte cuánto nos salió el pasaje en servicio Salón Cama desde Lima hasta Tarapoto y si te estás preguntando por qué no viajamos en avión bueno nos declaramos aventureros y los aventureros somos así quisimos vivir la experiencia ahora sí mira oye estaba re bonito aquí viste estaba bonito miren no si yo sé elegir pasajes de bus es que me dicen tengo sumamente le hizo que más ahí tenemos acá tenemos para ah por el micrófono audífono audífono y no sé lo que está no tiene para cargar cagaste no tiene para cargar el celular y arriba ahí arriba tiene ahí arriba tiene ahí tiene para cargar el celular pero estamos listos pero pongo acá esto ah ahí po tiene todo ahí vaya colgándose si quieres te eche una mesa jajaja si quieres digo al cañón que pongo una repisa acá me podrías pitar la mano jajaja jajaja bueno nos encontramos en puerto guarmey hemos parado son las 20 horas con 11 minutos está ahí en nuestro bus y hemos parado un ratito a estirar las piernas o sea yo estoy re bien estoy paradito el tío el tío dangero está más molido así pero vamos bien vamos bien partimos a las 3 y media de la tarde y son las casi las 8 con 30 llevamos más o menos como 5 horas de viaje nos quedan todavía como 25 jajaja y aquí paramos ahí está el bus paramos en este local que es un restaurante donde pueden bajarse a comer en realidad para llevar lo que más recalcó el conductor es que compren para llevar no para servirse acá porque si no el bus se va a ir acá con el tío dangero compramos unas empanaditas 4,50 y un chocolatito 2,50 el bus es bastante cómodo el audio de las películas que han puesto las películas malitas malitas las películas y el volumen bien alto pero ellos con unos buenos audífonos vamos bien así que bueno sigamos con el viaje vamos a Tarapoto el abuelo dangelo ya no es el tío dangelo es el abuelo dangelo se está tomando un tecito oye que aquí es con azúcar rubia que bueno no, yo no quiero tomar tecito porque si no me van a bajar me van a bajar la cosa que tal, que tal, que tal nos hemos detenido hasta ahora son las 9 de la mañana el tío dangelo se está sacando fotos bueno nos hemos detenido aquí a tomar desayuno y a los servicios higiénicos que están ahí entonces los que quieran pasar el baño tienen que ir y ese baldecito llenarlo con agüita de acá y y para allá a echar el agüita ahí a la para que se vaya el no sé cómo se llamará acá pero está bonito vean acá les voy a mostrar el bus donde estamos ahora aquí está el bus bueno obviamente parece que veníamos de allá y vamos para allá y nos despertaron diciendo una niña bájense a tomar desayuno así que vamos a tomar desayuno no sé si eso está incluido en el pasaje pero si no hay que pagarlo y aquí estamos ya vamos a tomar desayuno y vemos de qué se trata la comida no estaba incluida nos costó 15 soles el plato y te lo voy a dejar en diferentes monedas para que tengas una idea de cuánto cuesta comer acá en la ruta pedí una terapia pedí una tilapia una tilapia que es un pescadito de acá de criadero con un tecito y el tío de ángelo pidió un ahora no sé si el tío o el abuelito hoy día el sobrino de ángelo que anda con las pelas prendidas una tilapia también pedí? una tilapia tilapia con un cafecito yo pensé con una terapia compadre oye mira aquí y aquí mira cállate el paisaje un tecito de canela y clavo mira el café mira el café el tarrito de café es como acinturado azúcar rubia algunas personas nos miran nos miran feo somos los únicos turistas aquí en el bus si si aquí está esta es la tilapia yo le voy a tapar el ojito porque si me está mirando Claudio yo le voy a tapar el ojito porque no no resiste que me mire no me tienes que mirar le vamos a probar la tilapia le vamos a probar la tilapia todo es rico los coditos también si y esto se come con las espinas o con las espinas se deshacen mira con espina y todo esta buenazo para tener otra perspectiva de este viaje me fui a la ventana esa de la puerta por donde uno entra el bus y 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 ya estamos listos nos vamos ahora si ya vamos a quedar dos horas para llegar a Taraputo hay unos puestes hilos acá esos que está sonando de la película están escuchando la película pero lo raro es que el televisione está apagado entonces así uno se va imaginando lo que va pasando la película bueno acá ya no estamos entrando en la selva ya bueno 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 cuando son las 22 horas con 26 minutos preguntemos al tío d'angelo cómo se encuentra pero esa es la aventura mira lo bueno es que no nos demoramos 30 horas nos demoramos 31 así que fue una aventura más grande de lo que pensábamos pero ahora finalmente estamos llegando a Tarapoto no se ve nada para afuera no no se ve nada para afuera partimos ayer a las 3 de la tarde más o menos ayer a las 3 de la tarde estamos terminando al día siguiente cerca de las 10 y media de la noche un buen viaje yo estoy enterito en pie podría salir a bailar ahora viene el otro desafío llegar al hotel no sé cómo lo vamos a hacer bueno es parte de la aventura niñas y niños paso a paso paso a paso vamos a ver qué se ya nos acabamos de bajar del bus y ahora viene la parte más interesante regatear para irnos al hotel si por la parte le digo tíos estamos cerca de la plaza de armas tengan a hospedaje y turco cabo alberto le ve a 322 cuánto nos deja tengan a hospedaje y turco tengan a sí pero cuánto nos sale vaya 10 ya pero viejos solo no dijiste que ibas a regatear dijiste que sí de inmediato ya sabe dónde que aceptó sabe dónde que así ya ya 10 sol entonces ya nos vamos listo estamos listos primera agenda bueno esto como como esta era la primera vez que me subía a una moto taxi y la verdad es que me llamó mucho la atención te voy a dejar un ratito con el sonido ambiente para que veas cómo es esto de subirse por primera vez a este medio de transporte en tarapoto la de montaña la de montaña acaba un consejo si te quieres aventurar como nosotros en tu casa descarga el mapa del lugar donde vas a ir. Así cuando tomes una moto taxi o un taxi podrás ver si te están llevando por la ruta correcta. Ya llegamos al hotel, aquí está, miren aquí están las habitaciones, ahí está la habitación del tío Angelo y acá está la habitación mía. Y para asegurarnos del lugar donde íbamos a alojar, nada mejor que usar Booking. Ahí puedes hacer la reserva y pagar luego cuando llegues al lugar. Te voy a dejar por ahí los valores de cuánto nos salieron estas habitaciones, así que mañana nos espera seguir con esta expedición, porque la idea es llegar a Iquitos. Aún nos quedan varios días más. Nos vemos mañana, espero que te haya gustado este vídeo, te dejo un gran abrazo, gracias por estar ahí apoyando y recuerda siempre que a pesar de todas las complicaciones de esta vida, siempre es lindo coleccionar lindos recuerdos. Nos vemos en el próximo capítulo, porque esta aventura sigue y seguimos hasta el Amazonas. Un abrazo, cuídate mucho, chao, chao. Ya llegamos a una avenida que ni idea cómo se llama. ¿Cómo se llama esta calle? No, porque hay cara de turista, porque aquí nos van a... Ahora, ¿cómo vamos a atravesar aquí? No tengo idea. Por allá, por allá. Allí también hay un paso cero. ¿Eso de acá, de Tarrapoto? Sí, más para acá. ¿Eso de acá, de Tarrapoto? Gracias. Está, está peripada, se llama. ya vamos a la mano miren miren donde estoy llegamos a la mano de Dios Tarapoto uy, miren uy, qué bonito qué bonito ya, llegamos a Yuri Maguas ahí está el tío D'Angelo llegamos a Yuri Maguas y les voy a mostrar, miren el hotel qué bonito esto, miren oye, las mollejas están re buenas a mí me gustaron pero si son mollejas no son muchas gracias me hubiera avisado por haber dejado la vaca remonjando bueno, prácticamente gracias